Bueno campeones, bienvenidos al canal, aquí Tío Raptor con un nuevo video con mucha información Campeones, el día de hoy se ha filtrado un video donde se puede ver, se puede analizar, podemos estar visualizando Lo que viene siendo la nueva ruleta mágica, donde estaría llegando la MP40 2.0 o MP40 Trap MP40 Evolutiva, muchísimos nombres que le podemos dar hasta MP40 También tenemos más información que va a estar disponible con el evento del aniversario Ayer me estuvieron preguntando mucho sobre cuál es la fecha oficial Les quiero comunicar muy rápidamente lo que viene siendo esta información Como les dije en el video de ayer, que parece que no lo han escuchado muy bien Siempre los aniversarios de Free son en agosto Pero se viene comentando que por el pase bulla del mes de julio Que yo creo que ese pase tenían que haberlo colocado en agosto Porque el aniversario es en agosto Pero parece que el aniversario lo van a lanzar para julio Le estoy diciendo parece porque es lo que se va comentando Y es la actualización que ya lo pueden ver en el lobby en la parte de atrás Siempre ha sido en agosto Dicen que va a cambiar Dicen, no sé si tenga que volverlo a repetir Pero dicen También les quiero decir que tenemos una pequeña actualización aquí Donde se puede visualizar esta skin Esta nueva skin Aquí están para que ustedes puedan visualizar Pero vamos primero campeones Con lo que viene siendo el arma evolutiva MP40 Chromasonic Vamos a darla analizando Vamos a ver lo que viene siendo la ruleta mágica Trap MP40 Como ustedes pueden visualizar en la parte de atrás Bueno Como ustedes pueden visualizar Tenemos aquí varios ítems de premios Que por lo general esto es un poco Inrelevante Creo que es la palabra que estoy buscando Así que vamos a analizar Vamos a ver como funciona la ruleta mágica Ustedes ya saben esto Nada más y nada menos que Tenemos varios premios Y Garena nos da la oportunidad De poder seleccionar dos ítems que no queremos Y nos podemos llevar cualquiera de estos ítems Incluyendo la nueva MP40 Evolutiva 2.0 Por 9 diamantes Por cierto campeones Gracias a los patrocinadores del canal No te olvides que si eres nuevo en el canal Oye subimos video todos los días Suscríbete Activa la campanita Me disculparán que no les pude subir video en la tarde Ya que recién estamos llegando del trabajo Y como David lanzó esta información La quiero compartir Para que más personas puedan visualizar Las novedades que tenemos disponible por el momento Vamos a analizar muy rápido en la parte de abajo Como ustedes pueden ver Tenemos lo que viene siendo Los atributos oficiales Podemos visualizar que tenemos dos puntos Oye hay nivel 8 Me gustaría muchísimo que todos en los comentarios me digan Si tú tienes la MP40 cobre evolutiva al máximo Vas a obtener esta Y subirla nivel 8 Me recuerdo Que cuando llegó ya otra evolutiva 2.0 Oye Habían personas que decían que subirla al nivel 8 Era extremadamente caro Pero bueno Eso lo vamos a estar leyendo Vamos muy rápidamente con los atributos Dos puntos de velocidad de disparo Un punto de penetración de armadura Y un punto de velocidad de movimiento Bueno punto negativo Hay ustedes en los comentarios Vamos a estar analizando Y me gustaría muchísimo que ustedes me digan Si vale o no vale la pena Tratar de conseguir esta skin Tratar de subirla al nivel máximo Que me parece que es una cantidad Muy elevada Muy cara Y no sé Si la mayoría de las personas Se puedan dar este gusto De poder subir esta arma Nueva arma Al nivel máximo Podemos ver uno de los ítems Uno de los premios Que viene siendo el token Ahí ustedes van a estar visualizando Esto se está comentando Que estaría llegando Para las primeras semanas Del mes de julio Todavía no les podemos dar Una fecha oficial Pero todo este evento Tiene que ver Con el aniversario de Free Podemos estar visualizando Que viene con la temática Ahí podemos ver Un par Un par Un par Un parcito de cositas Esto viene campeones Con lo que viene siendo La temática Trap 2.0 Por los eventos Del aniversario El día de ayer Les subí un video Hablando acerca De ese tema Y también Les voy a agregar Esta información Que justamente Varias personas Me estuvieron preguntando Sobre el regreso De lo que viene siendo Las skins criminales Ya que en otras regiones Se está promocionando mucho De que vamos a tener Un tipo de regreso Ya que en diferentes regiones Se están promocionando Mucho esa información Están promocionando Mucho ese evento Yo por el momento No les puedo afirmar No les puedo asegurar No les puedo dar Una fecha De que eso vaya a regresar Pero como ustedes saben Campeones Básicamente en Free Todo regresa El inconveniente Es que para Latinoamérica Tenemos un laxo De tiempo Que por lo general Demora muchísimo Algo que les quiero decir Se pueden ir Básicamente Por los eventos De los pases Élites veteranos Como ustedes saben En diferentes regiones Tuvimos la llegada Y para la región De Latinoamérica Y mira que Ni la región de Brasil Se pudieron confirmar Dichos eventos Por acá Les voy a estar enseñando Más eventos Que se han filtrado Como ustedes pueden ver Esto pertenece Al mismo evento Campeones Que viene siendo La temática Nada más y nada menos Que del aniversario Como ustedes pueden visualizar Tenemos un evento En torre de token Un evento Donde vamos a poder Estar consiguiendo Esta hermosa skin Me parece que está Al nivel Del pase De las skins Del pase Buya Si ustedes pueden visualizar Va a llegar En torre de token Donde ustedes Van a poder Estar llevándose Esta skin Hermosa skin Por cierto Tenemos varios Ítems Por 19 primer giro O un solo giro Por 79 5 giro Este evento Por lo general Es un poquito complicado Pero si tienes La suerte De Andrés Meneses Un saludazo Para ti Mi brother Te la puedes llevar Por 19 diamantes O la puedes conseguir Por 2.000 3.000 Dependiendo Los token Que sean Necesarios Para podértelos Llevar En lo que viene Siendo la tienda La skin ¿Vale la pena? Pues oye Eso ya depende Muchísimo De tus gustos Depende Muchísimo De la cantidad De diamantes Que tengas Depende Muchísimo De el interés Que tengas Otra skin También Que se está Promocionando Se está Filtrando Muchísimo La están Lanzando Muchísimo Y que se está Comentando Que puede llegar Para el mismo Mes de julio Es esta hermosa Skin De El unicornio Unicornieto Ahí lo podemos Estar visualizando Dos skins Muy bonitas El mismo evento La misma Modabilidad Acá tenemos Un evento Y unos giros Con descuento Que esto está Espectacular Por lo general Garena Suele hacer eso En los eventos Grandes Eventos muy Importante Que lo suele Estar colocando Con descuento Algo que siempre Llama la atención Y que siempre gusta Siempre agrada Siempre me piden Siempre les traigo Los nuevos puños Con Bueno Los nuevos puños Del aniversario Como ustedes saben Lo que se puede comentar Y lo que me puedo Atrever a decir Es que puede haber Posibilidades Muy alta De que tengamos Algún evento De bonus De diamantes O diamantes Dobles Por PowerStore ¿Por qué? Porque siempre llega Para el aniversario Estos serían Los puños Que van a estar Disponible Para este aniversario Ya que siempre Garena Saca Puños Con los aniversarios De Free Campeones Esta es la información Más relevante Que les he podido Conseguir Y que les he podido Traer El día de hoy Me gustaría Irme Me gustaría Analizar Más información Pero por el momento No tenemos Más novedades Importante Ay Antes de irme Si, 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 si Recién se acabó De filtrar Campeones Lo que viene siendo La agenda Semanal De la región De Brasil Como ustedes Pueden visualizar Tenemos eventos Relacionados Con la colaboración Y eventos Que ya han estado Disponibles Para nuestra región Y acá podemos Ver un par de cositas Como el regreso De varias skins Tenemos el regreso De varios emotes Estos eventos Pueden estar llegando También para nuestra región Una agenda Muy floja Pero me gustaría Que ustedes También puedan Ver Podemos ver Los atributos De esta skin Velocidad de recarga Velocidad de movimiento Un punto menos Y velocidad De carga Está agradable Me hace recordar Muchísimo A lo que viene siendo La skin De One Pushman Un saludo Para David Para Frank R Para Fátima Para Mr. Flurry Para Alonso Soto Para Fuente Un saludo Para Castillo Para Andrés Meneses Para Mendoza Para Foxy Para Morro de Ratón Un saludo Un saludo Para Polo Gamer Para Edwin Para Mister Para Destructor Un saludazo Gracias por estar aquí Gracias por apoyar José Verónica Delgado Jonathan Sander Y Ramón Y Ramón Alexito Gracias por ser Patrocinador Del canal De mi parte Campeones Nos vemos el día De mañana Con un nuevo video Dime que piensas Acerca de las novedades Se me cuidan Oye Chao Chao